Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosita. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, porque seré, porque seré, porque seré. Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero porque seré, porque seré, porque seré Y arriba, 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 y ¡Gracias! 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 Para ser mi cuñado Para ser mi cuñado Tú necesitas Que me des a tu hermana Que me des a tu hermana La más bonita Allá arriba Allá arriba Allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy marina Soy carina ¡Gracias! 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 Gracias.